¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, ya pasamos la noche aquí en esta habitación también, ya ahora sí salimos a hacer el tour por Panamá, vamos a ir a desayunar primero, entonces cuando ya nos encontremos desayunando, les mostramos. Aquí ya nos encontramos desayunando, ya desayuné unos huevos revueltos con arroz de cerdo, era que decir. ¿Y salón? ¿Y salón? ¿Y salón con el micro? Ajá. ¿No? ¿No? ¿Por qué es el comercial de avos? Bueno, porque al terminar el tour nosotros terminamos en el centro comercial y otro carro va a venir con ustedes para llevarlos al aeropuerto. Así que el recono en vez de las 5 sería entonces a las 4.30 de la tarde. En el centro comercial, yo igual le invito a donde va a estar estacionado en autobús para que usted sepa que no te conoce porque va a venir en ese mismo punto, pasan las maletas y ya, mando unir con el aeropuerto. ¿Te parece? Vale, muchas gracias. Bueno, ahora sí arranjamos el forno. Realmente me presento, recuerden mi nombre es muy positivo y cortito y muy fácil de aprender. Ya sí. Ya sí. A ver, ¿cómo me llamo? Ya sí. Yo tengo la suerte de que siempre los pasajeros al terminar el tour me cambian de nombre, que al terminar me llaman ya no. Segundo punto a visitar, que sería el casco antiguo, a la parte colonial. Vamos a bajar en el casco antiguo para que puedan caminar y conocer y sobre todo vamos a entrar a la Catedral Metropolitana Basílica Santa María la Antigua. Ustedes el día de hoy andan con una guía que les fascina que los pasajeros cuando se vayan de Panamá se vayan libres de pecado. Claro, no puedo hacer magia, trataré de hacer algo. Vamos a visitar también una tienda de artesanía para que se puedan llevar algún recuerdo parameño. Después de allí vamos a conocer la Calzada de Amador o Cosway de Amador, que son tres islas naturales unidas por una vía artificial. Donde está el letrero de Panamá para que se tomen su foto, donde hay un pequeño duty free y sobre todo señores, si se me portan bien, les daré el tiempo para que puedan ver qué yate o qué velero desean comprar. Ya después de allí, dependiendo del grupo, la opción que le damos, podríamos llevarlo a un restaurante para que puedan almorzar. Nosotros los esperamos y luego de allí vamos rumbo a un lugar que sé que no les gusta, que sería el Shopping de Albrook Mall. Usted en estos momentos, caminar en medio del bosque, completamente selva. Lo único que va a encontrar es lluvia, lodo, río, pero sobre todo, mosquito. Así era esta área, donde completamente en la actualidad se ha transformado en aeropuerto doméstico, el puerto de Balboa, el puerto del Pacífico, donde pasan los contenedores de puerto a puerto. El canal de Panamá tiene 80 kilómetros, hablando de océano a océano. Para hacerlo más claro con esta pregunta que les acabo de dar acerca de que si el Océano Pacífico o el Océano Atlántico es uno más alto que el otro, pues bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. De la manera como ustedes están sentados, imagínense su hombro izquierdo. Océano Pacífico. Imagínense su hombro derecho. Océano Atlántico. ¿Qué quiero decir con esto? Que son del mismo nivel. Se encuentra con la segunda tina, donde el barco vuelve a subir los segundos 8 metros más. Vamos, 16 metros. Se encuentra con un lago artificial, llamado Lago Miraflores, donde tiene que pasar por un aproximado de 12 kilómetros de distancia, es decir, la mitad de su oreja. De allí se encuentra con una esclusa más, que sería la de Pedro Miguel, donde el barco debe de subir 10 metros más. Vamos, 26 metros. Se encuentra al inicio de su cabeza, y de allí el barco tiene que pasar por 42 kilómetros de distancia. Cuando el barco pasa los 42 kilómetros, es donde se encuentra en la parte atlántica de Panamá, en la provincia de Colón, donde aquí el barco tiene que bajar en tres niveles. En la primera tina, 10 metros. En la segunda tina, 8 metros. Y en la tercera tina, 8 metros nuevamente, hasta llegar al nivel 0 del Océano Atlántico. El barco sube 26 y baja 26. A su mano derecha, tenemos la represa de Miraflores, que es donde se suelta la cantidad de aguas necesarias en el lago, cuando tenemos esa temporada lluviosa, que cuando llega a su máximo nivel, se abre la represa, para luego el agua irse directamente a mar abierto. Aquí hemos llegado al canal de Panamá, entonces vamos ahí, nos están dando como una explicación del canal. ¿Cierto amor, nos están dando una explicación del canal? Sí, está chévere. Y te vamos a ver barco, ¿no? Ajá, antes voy a ir a comprar las entradas. Nos sale como en 40 y los tres, sale como en 40 y pico. 17 dólares con 22, nosotros, y los niños 7 dólares. 7 dólares con 6 años, hasta los 13. 13, sí. Y ya entramos, estamos haciendo la fila. La fila para poder dar las entradas a Canadá. Bueno, nuestra guía ya compró los boletos. Hola, mi gente de Colombia, estamos aquí en la República de Panamá, y ahorita mismo vamos a visitar lo que es la exclusa de Miraflores, y vamos a ver la primera operación. En horas de la mañana. Bueno, aquí están los boletos. Aquí están los boletos. Ella ahorita nos pasa 8 con 1, 8 dólares con 1. Aquí ya estamos entrando. Es como una... Como un caminito que hay, pues con unas cositas. Ya voy a hortearle la cámara para que vean bien todo. Ahí viene el barco ya. Vamos, que ya viene el barco, vamos, que ya viene el barco. Para el barco. Para el barco. Para el barco. ¿Allá? Para acá. Vamos, rápido. ¡Corra! Acá arriba Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos al centro de visitantes del Miraflores. Good morning, ladies and gentlemen, welcome to Miraflores, visit our center. Recaudando más de 2 mil millones de dólares al año en Damasio y considerada una de las maravillas hechas por el nombre, el canal de Panamá es un triunfo de vendedoría húngara. Vamos. Vamos a ver el segundo proceso ya del barco. Resulta que ahorita se va a llenar otra vez, se va a llenar otra vez y va a elevar el nivel para 8 metros para que el barco continúe su proceso. Habrá que esperar a que el agua suba unos 8 metros y el barco ya continúa su camino hacia el océano Atlántico. Ya estamos esperando eso, les voy a mostrar a dónde quedó el barco para que lo observen. Allí está el barco, estamos esperando a que ya haga su proceso ya como tal. Que vuelva otra vez y se llene y se levante. ¿Sí es el agua? Sí. Bueno, aquí ya está subiendo, ya ven el agua, el agua ya está subiendo, ya subió mejor dicho. Ya subió el agua, tremendo eso, mira ahí. O sea, acá ya no hay casi agua en las del lado de acá. Y acá ya se llenó, vean. Ahí ya se llena el agua. Yo creo que ya va a arrancar el barco. Allá hay otro barco, viene otro. ¿No va ese barco? Bueno, aquí ya arrancó ese barco rumbo al océano Atlántico. Si ven como lo van guiando los carritos, da como lo van guiando. Allí lo van guiando. Para allá pueden observar el océano Pacífico. Y para acá, para allá ya, el océano Atlántico. Ya nos explicaron que hay otras cruzas, más allá por allá. Y es mucho más grande para pasar barcos muchísimo más grandes. Entonces, bacano ese dato, muy interesante. Los costos son altísimos. Por eso el otro paso. Estamos hablando de un millón de dólares. Y más o menos, casi un millón de dólares. ¿Está bonita? Ya vamos a ir otra vez hasta el edificio donde vive la cafetería. Y aquí nos van a mostrar un video. Entonces vamos a ver una película. Vamos. Ya, por allá. Por allá. Bueno, terminamos de ver la película. Y ahora sí vamos saliendo. Vamos saliendo. Es todo bacana, ¿no? La historia del canal. Muy bien. Muy bacana. ¿Qué? ¿Aquí qué hacemos? ¿Dónde entro al baño? Al final. Estamos saliendo de aquí. Nosotros tenemos una tienda de artesanías. Aquí ya nos despedimos del canal. Ya vamos saliendo. Los únicos que tenían más guano y poder. Eso fue lo último que se le entregó a Panamá. Y la operación del canal de ganancia era Estados Unidos. Listo. Aquí estamos en una tienda de artesanías. Aquí hay muchas artesanías. Aquí ya hemos comprado lo que... Vamos a ver. Vamos a ver. Los llavaditos y las cositas así. Estamos por aquí viendo las artesanías. Hay cosas súper bonitas. Y Sandra está tomando la ceboza. Ya comió pastel y comió jeluz. Y ya comió. Aquí estamos en ese ejemplo el área. Bienvenido. Ya veamos. Bueno, ahora sí, ya vamos otra vez para el bus. Estamos saliendo. Y ahí vamos a las artesanías. Y bueno, nos podemos hacer unos clips apenas un solero. Sí, eso está calentando, duro menos más, ya me echamos bloqueado, me echamos bloqueado, porque aquí está el calor de este adornillo, es impresionante. Y ahorita vamos a ir para una colonia, y allá vamos a caminar un trato, no sé, son como las calles. Es como el casco antiguo, un casco antiguo de Panamá. Así que sigan aquí conectados, no se despeguen, continuamos. Fuimos Departamento de la Gran Colombia. Nos separamos el 3 de noviembre de 1903. El 1% de la ganancia del canal va para el canal. Mantenimiento, funcionamiento, pago de sus planillas. Mantener una operación de más de 108 años no es fácil. Y dentro del canal laboran más de 10 mil trabajadores, y a cada uno tiene su salario distinto dependiendo su posición. Nosotros no tenemos militares en Cali. Tenemos solamente policía nacional. Vamos a ver en muchos de los sectores, policías que tienen un informe como militar, que en realidad quedó permanente por Estados Unidos, pero por su mayoría son los de la SPI, que es parte de la seguridad de la presidencia. La temperatura es más alta, lo cual el clima es más frío. La temperatura para nosotros en aquella provincia podría estar llegando casi a unos 13 grados. ¿Por qué? Porque gracias a ese clima es donde se siembra lo que es la parte del café, las frutas, como fresa, sandía, piña, entre otros, lo cual ahora Panamá está exportando. Gracias a ese sector. No hablemos más de esa provincia. La pregunta... A ver, dígame. Esta parte de aquí es un estrato medio-bajo. Estamos en el sector del barrio del Chorrillo. El Chorrillo fue escenario del 20 de diciembre de 1989, donde aquí este sector, señores, tristemente, fue bombardeado por Estados Unidos, ya que dentro de esta área estaba ubicado el ex dictador Manuel Antonio Noriega, una de las bases principales de este caballero, ya que él estaba detrás de narcotráfico, muerte, secuestro durante su periodo. Las viviendas originalmente eran de madera. Ahora, imagínese usted, madera y bomba, y lo que sería bomba, incendio total. Todo el sector estaba incendiado, donde los panameños perdieron sus casas y perdieron sus vidas, lo cual entonces, después, este sector se transformó en una de las áreas de mayor inseguridad. Pero les cuento que el barrio del Chorrillo ha sido escenario también de películas. Escuadrón Suicida número 2. Fue grabada completamente en este sector y la tercera temporada de la Casa de Papel, también hay calles que fueron utilizadas de este barrio. Y también aquí dentro creció el boxeador panameño Mano de Piedra Durán. Bien, señores, viene la parte donde vamos a bajar. ¿Vamos a bajar? Bien, señores, creo que nadie muerde, ¿no? Así que se pueden colocar acá, no se preocupen. Con cuidado, vamos a ir caminando allá al fondo. No, como allá en Cali hace calor donde ya está acostumbrada. No, no. Cuando ven un monumento de esa manera es porque el caballero muere con herida de batalla. Tomás Herrera participa en dos intentos de separación de Panamá con Colombia. Cuando se le habla a mi gente de Colombia de la separación, es donde algunos dicen, Panamá era de nosotros. La verdad, Panamá no era de nadie. Nosotros no éramos nada. Vamos para la otra plaza, ¿no? Sí, ya vamos en camino y vamos a conocer una catedral, ¿por qué digo? Sí, vamos a conocer la catedral. Está siendo un sol, pero... ¿Sí o no? Un sol impresionante. Ok. Es como un bar, ¿no? Creo que esta es la catedral. Se menciona que la parte de arriba, lo que podemos observar, son conchecas extraídas de una de las islas del Pacífico, conocida como Isla de las Perlas. Gracias a los españoles, quedan predominando la religión católica. El otro porcentaje practica otro tipo de religión, pero casi el 66% son católicos. Las imágenes que vemos aquí, la original eran de madera. Con pasar el tiempo y la restauración se ha colocado una tierra que representa a los 12 apóstoles. ¡Suscríbete al canal!